Vale, vamos a ver esta, vamos a ver, vamos a ver, ay, ¿se me perdió el video o qué? Oye, ¿se me perdió el video? Ah, no, acá está. Vamos a ver Denji vs Aki, Chainson Man, Profecía del Caos, Soul Rap. Ay, ¿ves? Participa Naxxu. Y un tal Dong Hysteriax. Ya que estamos, no te olvides suscribirte, darle like y comentar que por si acaso si no lo sabías, darle like me ayuda que el algoritmo me recomienda a más personas para así crecer y poder comer de esto y cometer simplemente para la interacción que no te cuesta absolutamente nada. Mira. Lo hice en 13 segundos. Fíjate vos. No tienes excusa. A ver. No piensen mal, no piensen mal. Este capítulo, estos eventos suceden después de Denji defensarse al demonio de la oscuridad y a King Shua o King Wao, como sea la que se llama, esta tipa lesbiana que tenía un chingo de arendes con demonios. No piensen mal. El problema es que Power quedó tocada por el demonio de la oscuridad y tenía miedo, sucedían gritos, no podía ir al baño sola por el miedo y todo eso. Por lo cual ahí es cuando Denji comenzó a actuar más como un hermano mayor para Power y aquí un hermano mayor para Power y Denji. El demonio de la oscuridad dejó a muchos traumatizados. Sí. No hizo tanto daño que Bobber no puede darse un baño, quiere que entregue a su lado. No se siente nada extraño. Puede atropellarme, quiere que le da Susana y nunca es tarde para compensarlo. Todo el mundo sabe que hay recuerdos que son mejor olvidarlos y dejarlos en el aire y ni siquiera mencionarlos. Nos vamos a Hokkaido de viaje. Opa. Chino, escucha la alternativa. Tenías comunicarte con tu maestro, podías haber tratado de oír, pero no, pero no, no, no. Siempre tuviste otra alternativa aquí. También tuviste la alternativa de no tratar de buscar más poder y vivir con lo que te quedaba con Denji y Power, pero no. Siempre tuviste otra alternativa. El problema es que te dejaste manipular por máquina. Y más y a ver quién no, pero siempre hubo otra alternativa. Siempre, siempre la hubo. El demonio al que todos temen aparecerá. Canai, ábrame al privado Hola Canai No, 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 no No, hermano Hermano, recuerda esta famosa frase Que te servía para toda la vida Recuerda esta famosa frase Recuérdalo Esclavo de las tetas No de quien las porta Recuérdalo ¿Cómo estás? Mal ¿Dónde? A Instagram, Twitter, donde tú quieras, chiquita ¿Qué hace ya solar en este lugar? No quiero que suceda No quiero que ellos mueran Por favor, no quiero ese destino Haré contratos con el demonio que usted quiera En ese caso es el pacto conmigo Espera de ninguna manera Calladito Es una orden, no eres lo que yo digo A que tus recuerdos vuelven a ser adistinto Abajo, compórtate como muy chico Demonio, pistola, te pido un favor Te darán a mitad de ciudadanos como valor Preocupense, Japón, me ha acabado una vez con Akima, el demonio de control Las malas a plantar en una dirección Fuera de panada, su calas Mi cosa Si perdón, jeje, puya y moto y chiro La mejor es obra se quedan sin show Pero no, 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 no Te sal a destrucción Cantando los gatos por gritos de dolor Por fin Venimos los tres Como un sol de mi función Che Abrimos Abrimos el melón Abrimos el melón O lo dejamos cerrado De que literalmente Máquima utilizó a su sobrino Para tratarse de De A un menor de edad Abrimos O no el melón De que Máquima utilizó a su sobrino El demonio pistola Hijo Del demonio guerra Para tratar De tener A un menor de edad Como su juguete Como su perrito Y todo eso Abrimos o no abrimos Ese melón Abrimos o no abrimos El melón De que literalmente Utilizó A su sobrino Para Chingarse a un menor de edad Y yo no veo A las feministas Quejándose Ah pero si hubiera sido Al revés Hubiera Artido Twitter Abras la puerta Estate alerta Dengi El demonio Pistola Está justo ahí Ahora No te fijas Tu mirada No pienses En nada No puede estar aquí Verdad que sí Aquí Dengi Vamos a jugar Tenemos que pelear Power Tú también lo harás Juntos Lo pasaremos Sin Aquel Para Tienes lo que sucede Basta Ya de Matar a la gente Cada Para Acabar la muerte Te ganarás De duelo De nieve Todos quieren 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 Jugar Vamos Muere 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 No nos puedo salvar Si me puedes oír Tú nunca querías Una cosa así Es la primera vez Que me puedo divertir Si Si Te quieren Vendir Te quieren Vendir Levántate Vamos a seguir Le dan su sangre Quieren que lo salve Todos Manten de mi Tengo que matarlos No quieras Esperando En fin Ya perdí Y me ha gustado Jugar junto a ti El futuro Es una maravilla Cuando se hace la vida En lo oscuro De tus pensadillas Cuando al final En fin Invierno Abraste tu pie De caca Cállido Infierno Te llevarás Para Hubiera sido Bueno Que hubiera Metido La parte Hubiera Hecho Un fragmento De la parte Cuando Denji Está comiendo Un helado Y le sale En helado Esta cosita Que le sale Ganastes Y Denji Diciendo No me siento Un ganado Vomitando Diciendo Mate a Eso hubiera Hubiera sido Cine Hubiera sido Cine Soul Hubiera sido Cine Esa parte De ahí Hubiera sido Cine Hubiera sido Cine Si hubieras Hecho Un fragmento Una línea De eso Hubiera sido Cine 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 Pero muy buen Video Muy buen Rap